Bienvenidos a Philips Basics Level Up. Hoy vamos a hablar de Kailin. Tan solo unos pequeños bufos han sido suficientes para volver a traer a las series de Piltover al metajuego. Kailin ha pasado de no estar presente a ser prácticamente pico-ban en todas las ligas alrededor del mundo. Como ya hemos hablado en otros episodios, la presión de bot actualmente es algo que se cotiza mucho. Kailin supone un pica ciegas muy potente que acompañada de un super adecuado puede convertir los primeros minutos para la bolding enemiga en un infierno. Una de las razones por las que es tan buen personaje durante la fase de líneas es su ventaja de rango respecto a casi todos los tiradores. Pero también hay que valorar su pasiva. El headshot no solo sirve para desgastar al enemigo. Además de eso, es una herramienta muy útil para bajar rápido a las torres. Así que es capaz de conseguir placas con relativa facilidad en el early game. A esto hay que sumar también su capacidad de push con la Q y su zoneo con las trampas. Por lo que durante toda la partida, Kailin ofrece muchísimas herramientas de asedio para su equipo. Faceta que mejora con su nueva itemización de filo infinito, navaja de asalto y cañón de fuego rápido. Por desgracia para ella, sus viejos puntos débiles siguen estando ahí, lo que significa que Kailin necesita un buen arranque de partida. De lo contrario, con su kit de habilidades, poco va a poder hacer para ayudar a su equipo hasta que consiga al menos 3 objetos.